Hola, soy el Gorka, y ahora vais a escuchar como canta mi amigo la ropa rena en la lucha, ya veréis lo vais a flipar. Mi papá, mi amor que viene a los roncos, prisioneros, a los cristianos buenos, no vi para vos, no vi para vos, no vi para vos, no vi para vos, no vi para vos. Unos trastantes y otros trastantes. Unos trastantes y otros trastantes. Unos trastantes.